Hola, bienvenidos a un nuevo resumen de noticias de San José Videocable. Vamos hacia la localidad de Casilda. El día viernes 7 de julio se inauguró el edificio de la escuela primaria número 1403 y del jardín de infantes número 226, ubicados en el barrio Nueva Roma, en la ciudad de Casilda. Allí estuvieron presentes el gobernador de la provincia, ingeniero Miguel Lischitz, y la ministra de Educación, Claudia Balagué, y esto decían para el resumen de noticias. Bueno, la verdad que muy emocionada, era una escuela muy esperada por el barrio Nueva Roma, venimos luchando hace mucho porque esto se concretara, y verla, bueno, con un edificio maravilloso, como dijo el gobernador, es una de las escuelas más lindas que tenemos en la provincia de Santa Fe, y por otro lado, ver que hay un proyecto pedagógico tan potente que involucra a los padres, que tiene una cooperadora, que el barrio la cuida, que trabaja con ella, que involucra también al desarrollo y la creatividad de cada uno de los niños y niñas de esta escuela, el compromiso docente, no hay ausentismo docente en esta escuela. Bueno, son una cantidad de cosas que conjugan esa escuela soñada que hoy tenemos aquí en Casilda, en Nueva Roma. Bueno, ya hay más de 180 chicos, realmente un barrio que no tenía, escuela de estas características, encontrarse con una escuela pública de esta dimensión, que puede, por supuesto, dar respuesta a todo el barrio, y que puede seguir creciendo, porque lo importante es esto, que crece permanentemente, que a partir de aquí, los chicos también van a terminar la secundaria, vamos a luchar por eso también, y vamos a lograr, en definitiva, que cambie la vida de muchos ciudadanos de Nueva Roma, que es un barrio de trabajadores, mucha gente humilde, y que a partir de la educación, todos ellos van a tener un proyecto de vida nuevo para su comunidad. Nueva Roma es un barrio histórico de Casilda, de trabajadores, familias humildes, que tiene muchas necesidades, muchas carencias, una de ellas era la falta de una escuela primaria, así que realmente un gran logro de la ciudad, y para nosotros también completar un poco la estructura del sistema educativo en la ciudad de Casilda, y este jardín que, si bien tiene ya una historia de muchos años, pero funcionaba repartido en distintas otras instituciones que le prestaban sus aulas, y a partir de ahora tiene también este edificio moderno para funcionar. Es parte de toda la inversión educativa que estamos haciendo en la provincia. Yo comentaba recién que estamos interviniendo en más de 2.100 edificios escolares a lo largo y de lo ancho de Santa Fe, refaccionando, agregando aulas, mejorando los baños, los techos, pintura, aberturas, bueno, dejándolos en las mejores condiciones, y al mismo tiempo estamos haciendo más de 200 nuevos edificios como estos, que vamos a ir completando durante nuestra gestión, para poder realmente jerarquizar la educación pública y darle a los maestros y a los niños la mejor infraestructura posible para desarrollar su tarea. Nos quedamos en la ciudad de Casilda, porque fue inaugurado el nuevo tomógrafo en el Hospital San Carlos de la ciudad, con un valor aproximado de más de 8 millones de pesos, se encuentra ya instalado en el Hospital San Carlos, y en su visita a esa ciudad, el gobernador Miguel Lischief, junto al Ministro de Salud, dejaron inaugurado el moderno equipo. El nuevo tomógrafo, una inversión de más de 500.000 dólares, o sea, estamos hablando de alrededor de 8 o 9 millones de pesos, pero además de la inversión en el equipamiento, en el tomógrafo, es toda la inversión para readecuar la infraestructura edilicia del hospital, para alojar este nuevo equipamiento, y la designación del personal, son 7, digamos, profesionales que se incorporan para este nuevo servicio, así que bueno, es parte de la inversión también que hacemos en la salud pública para mejorar el sistema en todo el territorio. Por eso tiene mucho sentido, como decía el Ministro, y lo hemos puesto como un objetivo en esta etapa, es reforzar la estructura del segundo nivel, de los hospitales como este de Casilda, donde necesitamos ampliar la cobertura, mejorar los servicios, dotarlo de más tecnología, en todas las ciudades de escala intermedia, las cabeceras de departamento, en general, en los 19 departamentos de la provincia. Creo que vamos por un buen camino, no porque lo digamos nosotros, o porque seamos autocomplacientes, sino porque los indicadores objetivos nos están mostrando esos resultados. El descenso de los índices de mortalidad materna, de mortalidad infantil, y otros índices que tienen que ver con medir la calidad de la prestación médica y la universalidad del servicio, nos están mostrando que realmente estamos avanzando por un buen camino, que lo vamos consolidando en el tiempo, con mucha decisión política, pero sobre todo con mucha participación de la comunidad, y mucha participación de los trabajadores, de los profesionales, de la salud, de los integrantes del sistema de salud de la provincia. Por eso nos hemos puesto el objetivo en estos próximos meses de ampliar el debate con los actores de la salud, tanto los que integran el sistema como también de la sociedad civil, para enriquecer este proceso, para detectar las debilidades y los lugares donde tenemos que seguir reforzando nuestro trabajo, para seguir mejorando, para seguir profundizando una estrategia de salud para los próximos años. Así que desde ya que los convocamos a todos para participar de estos debates que se van a organizar a través del Ministerio de Salud en todo el territorio provincial. Felicitaciones a todo el equipo, señor director, y adelante. Gracias. Y sobre el final, como siempre, las farmacias de turno en nuestra región. En la localidad de Arequito, Farmacia Bachman. En San José de la Esquina, Farmacia Zampati. Y en Arteaga, hasta el día viernes, Farmacia del Pueblo. A ustedes los invitamos a seguir conectados con su canal local para dentro de una hora reencontrarnos aquí nuevamente con otro resumen de noticias de San José Videocable. ¡Suscríbete al canal!